El audio que revelaría la verdad sobre Antonio Pedro Infante Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas, bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y es que cada día surgen nuevos elementos que nos llevan a configurar, que nos llevan a la idea, a la realidad De que Antonio Pedro fue Pedro Infante Y recientemente ha habido noticias muy trascendentes con relación a la hipótesis de que este personaje Fue Pedro Infante en una segunda etapa Diferentes investigadores que aportando su granito de arena han logrado contribuir a esclarecer la verdad Sin embargo amigos, a veces las palabras sobran A veces las palabras no convencen Y muchos investigadores pues hacen uso únicamente de este elemento Es decir, hablan mucho, dicen mucho Pero en realidad pocas pruebas, pocos elementos creíbles en este terreno tan tan misterioso de lo que es Antonio Pedro Infante Amigos Debemos reconocer que esta temática es de mucho interés para una gran parte, una gran proporción de la población En lo personal yo tengo algún tiempo que descubrí por azares del destino Esta personalidad segunda de Pedro Infante, Antonio Pedro Y realmente me inquietó, realmente fue una cuestión que me dejó en shock El observar como Pedro Infante fue víctima pues de esta desgracia Y amigos, hemos dicho a lo largo de los videos que Antonio Pedro nunca manifestó públicamente que fuese Pedro Infante Y esta es una realidad Pero existen testimonios, evidencias de situaciones caseras, hogareñas Situaciones más personales donde sí manifestó ser Pedro Infante amigos Y creo que el presente audio que te vamos a mostrar es una prueba tangible Bastante creíble Un elemento amigos que ya de por sí debiera considerarse como una magnífica prueba Más allá de las versiones que puedan aportar los investigadores De los documentales que pudiesen existir De múltiples cuestiones que a veces simplemente es para pues adornarse los investigadores O para este pues acrecentar el ego Más allá de todo aquello amigos Cuando hay pruebas tangibles creíbles Como este audio que Circula ya por las redes Y que es presuntamente Promovido Difundido por César Augusto Infante Quien hace poco manifestó ser Nieto de Pedro Infante Hijo de Cruz Infante Uno de los hijos no reconocidos De Pedro Infante Y que aportó grandes elementos Aunque igualmente fue atacado por un sector Y que lo considera también impostor Y por otro sector fue apoyado Es una cuestión muy difícil esto de Pedro Infante Y todo lo que conlleva con la familia Infante Pues bien, pues bien César Augusto amigos Aportó un audio El cual vamos a escuchar Vamos a hacer este análisis A este audio que aportó César Augusto Infante Para darnos cuenta de Que este audio es revelador Este audio es magnífico Este audio es De ser verdad De ser cierto La prueba Más Maravillosa Que Pudiéramos Observar Tener Palpar Casi palpar Sobre Antonio Pedro Infante Una prueba Un audio Donde él Amigos Reconoce que sí Que fue Pedro Infante Vamos a escucharlo Yo soy Antonio Pedro Porque así es conveniente decirlo Uno no es más que un títer Ahí en todos los trabajadores Que somos en la actuación Y sí, yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Ya no soy Ya no soy Sí, yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Sí, yo soy Pedro Infante Era Sí, yo soy Pedro Infante Era Sí, yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Yo soy Antonio Pedro Así es amigos Realmente considero que es una prueba Increíble Magnífica Este audio Donde De viva voz Él mismo Él mismo Dice Clara Franca Llana Llanamente Yo soy Antonio Pedro Y yo como Antonio Pedro Me conviene decirlo así Dice yo soy Antonio Pedro Porque así Es conveniente decirlo amigos Porque Porque es conveniente decir Antonio Pedro Luego manifiesta En este audio Que uno amigos no es más que un títere Allí en todo esto de lo que tiene que ver los trabajadores de la actuación Uno no es más que un títere manifiesta esta voz de esta voz presunta de Antonio Pedro Pero uno no es más que un títere Pero uno no es más que un títere amigos ¿A qué se refiere? Quizás a que los actores en realidad pese a la fama simplemente son marionetas de los intereses económicos de aquellos que son dueños de la televisión aquellos multimillonarios que educan al pueblo Que le dicen al pueblo lo que debe ver lo que debe comer lo que debe todo prácticamente Y que los artistas le sirven a sus intereses de estos magnates Tal vez a eso se refiera Tal vez eso manifestaba Que le convenía ser Antonio Pedro porque tenía que ocultar su verdadera identidad Porque uno no es más que un títere Que lo mueven a su antojo También señaló que Si era Pedro Infante Si dice prácticamente Si yo soy Pedro Infante Amigos Es el elemento más magnífico de este audio Si yo soy Pedro Infante O sea es lo que esperábamos Desde hace mucho tiempo Evidentemente este audio ya circula Tiene tiempo circulando Pero Yo quería rescatarlo amigos Para compartirlo con ustedes Lo que es lo que César Augusto aporta Si yo soy Pedro Infante Amigos que maravilloso Esta 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 cuestión Después dice Ya me ya me quitaron Yo soy Pedro Infante Pero ya me quitaron Ya no soy Yo soy Pedro Infante Ya me quitaron Ya no soy Refiriéndose a que Los artistas son Ahora si que Nadie es indispensable Todos son sustituibles Un día estás Un día estás en la fama Y otro día Se deshacen fácilmente de ti Como hemos visto Que pasa con grandes actores Artistas Que incluso algunos Olvidados Por completo Si Ya me quitaron Ya no soy Amigos Que gran Que gran Audio Podemos escuchar Aquí amigos Con relación a Antonio Pedro Vamos a escuchar una vez más Te parece Para que te quede más claro Todo este asunto Vamos allá Yo soy Antonio Pedro Porque así es conveniente Decirlo Uno no No es más que un títer Ahí en Todos los Trabajadores Que somos En la actuación Y Si yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Ya no soy Ya no soy Si yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Si yo soy Pedro Infante Era Si yo soy Pedro Infante Era Si yo soy Pedro Infante Era Ya me quitaron Ya no soy Yo soy Ahí está amigos Este audio Que acabas de volver a escuchar Si yo soy Pedro Infante Pero me quitaron Ya no soy Me conviene Decir que soy Antonio Pedro Porque uno es un títere Para todos los que trabajamos En esto de la actuación Somos simplemente títeres Que nos mueven Y por eso es conveniente Mejor decir que soy Antonio Pedro Ahí está amigos Una Prueba magnífica De que Antonio Pedro Fue Pedro Infante Y podemos decir mil palabras Pero detalles como estos Son los que valen Los que cuentan Bueno pues Esto nos emociona Porque como les señale En varios videos Somos Somos Nosotros Grandes fanáticos De Pedro Infante Desde siempre Desde niños Y esto Nos Realmente Nos causa Mucha satisfacción El poder observar El poder Darnos cuenta De estas Estas Partes Que no conocíamos Del ídolo inmortal Pero a la vez Nos da tristeza Al observar Como le fue Arrancada Su Carrera Su futuro Todos sus Anhelos Y sueños Aunque Las realidades No están claras Muy a pesar Como les comento De los documentales O cuestiones Que pudiera haber La verdad Es que no hay Una Certeza Porque Muchísimas personas Han señalado Que son personas Que son cercanas A Antonio Pedro Íntimas Han señalado Diferentes Hipótesis Amigos Entonces no concuerdan Unos con otros Simple Enciente Que algunos Pues tienen Mayor difusión Mayor alcance Mayor Publicidad Pero esto No quiere decir Nada en absoluto Amigos Hemos Por ejemplo El testimonio Los aportes De la última Pareja sentimental De Antonio Pedro Amigos Es muy diferente A lo que Señalaba César Augusto Es muy diferente A lo que señalan Otros investigadores Entonces Chocan Chocan realmente Muchas De estas hipótesis O teorías Pero bueno Amigos Lo que queremos Rescatar Es el audio Donde dice Si yo soy Pedro Infante Bueno Era Porque ya me Quitaron Sí Bueno amigos Espero que les guste Este video Y si les gustó Y si les gustó Compártanlo Denle click En la manita En like Déjenme un like Y pues Suscríbanse a este canal Nos vemos en el próximo video Esto fue Clarotero Vlogs Misterios y más Hasta pronto Cuídense mucho Un saludo Un saludo Ya saben Desde la unión americana Desde el estado de Iowa Un saludo para todos Los hermanos Por allá de México Y de toda Sudamérica Saludos a Puerto Rico Saludos a los amigos Por allá de Cuba A todo el mundo El Salvador Por allá un saludo Para nuestros Amigos de El Salvador Sí Este Para José Orellana Un saludo por allá Muy muy Hasta El Salvador Hasta pronto amigos Cuídense mucho Yo me despido Sin antes recordarles Que El misterio está A la vuelta de la esquina Música